Todos los hechos más importantes de Cundinamarca, Colombia y el mundo. En Cundinamarca Noticias, analizamos e interpretamos sin pasiones las noticias. Cundinamarca Noticias, en Cundinamarca Music Online. Dirección General, Luis Agustín González. Muy buenos días, asambleas de Cundinamarca Music Online. Bienvenidos a Cundinamarca Noticias, hoy 22 de febrero del año 2022. Ya terminando el segundo mes del año 2022, entonces fue mejor dicho este año, va que se pela para adelante. Y cada día vemos nosotros la actividad política, como los que no aparecieron en la pandemia, hoy aparecen aquí a engañar a la gente. Ya vamos a tocar tema político ahorita aquí en Cundinamarca Music Online, porque empezaron a aparecer los que no, los que dicen que ser de la provincia y nunca le han servido a nada a Fusagasugá, y más con esa nefasta administración de Bogotá. Buenos días, Juan Salguero. Muy buenos días, Agustín. Muy buenos días, Wilson. Maravilloso día. Bueno, muy buenos días, señor Salguero. Muy buenos días, don Agustín. Oiga, una mañana soleada. Podemos observar acá desde la Torre Sonora de Cundinamarca Music Online, el cerro del Fusacatán, perdón, el cerro del Quiriní. El del Fusacatán lo tenemos a nuestras espaldas. Sí, hay una nube espesa sobre ese cerro, pero igual se puede observar ahí. Pero hoy va a ser un día muy espectacular, un día soleado. Óigame, mi querido Agustín, le cuento entrando en materia. El secretario de Gobierno y el señor Óscar Colorado están muy activos en lo que tiene que ver con la recuperación del espacio público. El día domingo, en las horas de la tarde, se hizo presente el señor Óscar Colorado, jefe de espacio público, con unos agentes de la policía, donde requirieron al profesor Álvaro Alonso, quien realiza todos los domingos un programa aquí en la Plaza Mayor, el señor que llama Baila Mi Gente y Tu Voz al Parque. Eso, el señor ya lo haya convertido ahí como un espacio privado para él. ¿Sí? Donde se presentaban artistas, se presentaban los niños que querían cantar, los señores. Y, por último, se formaba la fiesta, ponían música para hasta las ocho, ocho y media de la noche. Los señores lo requirieron, mi querido Agustín. Y después de la laraca que se armó, porque se armó una laraca tremenda, porque pues llegaron los medios virtuales y que estaban coartándole el derecho a la cultura, que no sé qué. Bueno, como hacía las siete de la noche, se pronunció a través del Twitter el señor alcalde de Fusagasugá, el doctor John Jairo Ortúa, y aclaró la situación en los siguientes términos. Al señor profesor Álvaro Alonso, la Secretaría de Cultura le ha colaborado, le ha ayudado. Él se presentó en una convocatoria de la programación de estímulos que se hace todos los años y participó en la categoría de Vida y Obra y ganó. Le dieron un premio, un reconocimiento de cinco millones de pesos. Además, el señor Álvaro Alonso, director del programa, está recibiendo el apoyo de los beneficios periódicos llamados VES, que entrega el Estado y con pensiones. Estos dineros para las personas que lo reciben salen del aporte que hacen las personas fusagasugueñas del rubro que llama Estampilla Pro Cultura. Por eso, cuando los niños y las niñas se van a inscribir en las escuelas de formación artística de la Casa de la Cultura, le mandan a comprar dos o tres estampillas. Creo que es estampilla Pro Cultura. Y para algunos eventos y toda esta platica que entra en asocio del municipio y el Ministerio de Cultura entregan unos beneficios cada dos meses a esas personas de 500 mil pesos. 500 mil pesos cada dos meses. Bueno. Tercero. Aclara el señor alcalde en su intervención. Al señor no se le va a prohibir hacer el programa. Simple y llanamente, le propusieron que en aras de organizar la casa, el programa se traslade para el sitio donde debe estar, que es la concha acústica, el escenario que se hizo y se construyó precisamente para esto, para que los artistas y las personas que quieren impulsar la cultura vayan y hagan uso de este escenario. ¿Por qué no habían podido utilizar este escenario? Porque habían unas personas ahí que habían apropiado ese terreno o sea, se habían metido ahí, estaban viviendo ahí y cuando uno iba a hacer algún evento, tocaba pedirle permiso a ellos. Primero tocaba pedirle permiso al secretario de Cultura y luego tocaba hablar con ellos a ver si de pronto le colaboraban. Ahora no, ya ese terreno lo recuperó la administración municipal, se arregló, quedó muy bonito, hicieron un arreglo bonito la administración municipal y ahora el programa va a quedar allá. Se llegó a un acuerdo ayer en horas de la mañana en reunión que sostuvo el señor Oscar Colorado y el profesor Álvaro Alonso. Este domingo y el domingo que viene va a realizar el programa aquí en el parque, pero no donde siempre lo ha hecho, sino abajo frente a la puerta de la alcaldía. Uno, dos, de este domingo que viene en 15 días ya tiene que estar el programa funcionando allá en la concha acústica de Fusagasugá. No sé ustedes qué tienen para argumentar, mi querido Agustín. Es que hay que entender una cosa, es que esto no se puede prestar los bienes del Estado para intereses personales, que es lo que pasa al parecer con el señor Alfonso. El señor dice usted que tiene una pensión y fuera de eso le han dado 5 millones por un premio y él quedó con una pensión y fuera de eso pasan un sombrero pidiendo plata en los eventos aquí en la esquina del parque. Nosotros no podemos, primero porque el alcalde y el señor de gobierno, espacio público y en general la administración incurre en una acción disciplinaria gravísima en que ellos sigan prestando los bienes permitiendo al señor el uso de los bienes públicos para interés personal. Eso que hace el señor lo debe hacer en la oficina de cultura. El señor Carlos García es el que debe convocar a los artistas. No, ya el señor ya cumplió su ciclo. Él no puede perpetuarse allá, estar lucrándose al parecer con los niños y con las personas que se prestan allí de calanchines para que el señor pida plata. Según me dice usted y usted que le estuvo ayudando en un tiempo, allí colocan un sombrero y piden plata. ¿Cuánta plata no hacen? Y fuera de eso el señor tiene una pensión que le otorgaron y fuera de eso un premio. Entonces el señor no se puede crear dueño de la verdad absoluta frente a las normas. Si el señor continúa, de pronto ahí en la vía hay que hacer una acción judicial ante el tribunal para que sea desalojado. Porque es que esa actividad cultural no la puede hacer tampoco el señor en la concha acústica porque el señor si va a pedir monedas y a pedir plata en sombreros, está haciendo uso indebido de un bien público también la concha acústica. Sería que la oficina de cultura con el señor Carlos García esa es la dependencia invisible de Fusagasugá, la oficina de cultura. Porque no se ve. Entonces para que el señor Carlos llegara a un diálogo con el señor Alfonso, no un diálogo de concertación sino para que el señor Alfonso pues invite a las personas a que vayan en el evento que organice la administración con la oficina de cultura a participar igual. Y convoquen de pronto un festival de la canción de juvenil, de los niños, juvenil y amateur, se llama el de los adultos, para que realmente haga un espectáculo serio. No esa guacherna que se presenta en plena vía pública donde el señor no respeta los decibeles de audición. Mira, aquí tiene aburrido a todo el circunbar de los negocios del parque. Ahí no se puede uno sentar en una cafetería, no se puede sentar en ningún lado por el que el señor se adueñó del medio ambiente y del espacio público acá y más junto a la iglesia. El señor, él incurre en una falta credísima también contra la fe porque las personas escuchan la misa o están escuchando al señor con esa critería. Entonces, acá ya el señor cumplió su ciclo. Acá no es que el señor Alfonso, el señor Alfonso, es que el señor Carlos García es el responsable de esta situación porque la oficina de cultura de fútbol es la que debe asumir ese campo artístico. En un tiempo lo hacían K8 Díaz, en un tiempo que hubo un mamertismo en la alcaldía invitaban K8 Díaz a ese evento en el parque, en la parque Bonet. Allí se puede inclusive la generación de empleo, el que vende helados, que vende conos, que vende la gelatina, el que vende las frutas en los vasitos. Entonces, se va a generar empleo ese domingo con orden, con un orden jurídico y constitucional, no porque el señor dice que eso se lo ganó la gente. No, aquí nadie se ha ganado nada porque el interés particular no prima sobre el interés colectivo y aquí hay es un interés particular de un señor que recauda dineros al parecer en un sombrero, fuera de eso busca cuestiones personales a costillas. Yo digo, ¿cuánto le ha pagado él o qué le ha dado a los niños que participan allí? Nada. Entonces, no podemos permitir y lo que el señor Hortúa hace está muy bien porque él sabe que incurre en una falta gravísima donde él permita que el señor siga siendo un debido de la vida. Es que inclusive quienes alquilan carros y utilizan el parque para venta de ropa y todo están haciendo indebido un bien público también porque están lucrándose con el parque con un bien público y obstaculizando la libre locomoción de diversión de los adultos mayores y los niños en el parque. Esos carros se vuelven en un problema. Allí las mamás montan a esos niños o los papás se ponen a hablar por celular cuando menos piensan los chinitos están encima de la gente con esos carros. hasta que no ocurra una tragedia o haya un problema ahí en Berraco esos carros deben ser sacados del parque principal lo mismo que toda Tlantieso se volvió un mercado persa el parque la plaza mayor de Fusada es una plaza para actos culturales pero de la administración ¿si? Era el señor Ortúa ya que se las pican de que son de izquierda y que son muy culturales era de pronto de que se volviera a conformar la banda municipal convocar los colegios para que haya unas retretas como la sabía cuando don Teoro allá a Villaveces que cada ocho días la banda municipal y esa la acabaron precisamente en un gobierno mamerto acá la banda municipal también la acabaron gobierno esas bellezas que pasan por la alcaldía y resulta que acá se debe cada ocho días llegaba la banda municipal y daba retreta en el parque principal en la plaza mayor que están utilizando los políticos también para venir a repartir flores y hablando también de todo bueno usted va a pasar algo con este señor Alonso o acabemos ese tema con ese tipo y si nosotros queremos que la ciudad entienda que esa actividad musical la debe asumir es la oficina de cultura en un particular el señor Alfonso le puede prestar un servicio a la oficina de cultura participando invitando allí precisamente a los que él conoce a los niños los jóvenes nosotros desde acá podemos colaborarles no se les olvide el domingo estar en la concha acústica en tal evento pero como usted dice que la concha acústica arbitrariamente la tenían yo no sé quién permitió que alguien se fuera a vivir allá que administración fue la que permitió eso que aquí desgraciada eso fue en la administración del ingeniero César Jiménez por eso dése cuenta usted el daño que le hace la izquierda a la fusacazugada aquí no se puede permitir que particulares vayan y tomen vivienda en el caso de si hay vivienda en la concha acústica es pagar un arrendamiento si y al mismo no un arrendamiento costoso pero si con unos cánones como pasa aquí en la plazoleta esta llamada mal Emilio Sierra donde están los señores de los trabotas ya es hora que el municipio restituya esos locales ya es hora que el municipio demuela esa placita ahí que se volvió un mercado se volvió un relajo eso ahí donde no se sabe quién es quién y demuele construyan un buen edificio la administración ahí y lo que el señor Piro Alvarado también a ver qué pasó con esa restitución de ese local entonces ahí estamos nosotros que aquí la gente es buena para irse en contra de los bienes del estado el bien público entonces está el caso de que estamos otra vez volviendo al tema del señor Alfonso el del tango que no puede él hacer uso de un bien público porque incurren los funcionarios en una falta disciplinaria gravísima porque el bien colectivo prima sobre el interés particular y aquí es un interés particular del señor Alonso donde es que inclusive yo no sabía ni que siquiera que el señor ponía a recoger a recoger monedas y vaya cuánta plata no recogen en un domingo ¿sí? igual si él es tan altruista ¿por qué pide plata? ¿sí? entonces no esto debe es asumirlo la oficina de cultura y punto de aparte ahí Wilson tiene algo que agregar sí señor mire el señor Oscar Colorado en la mañana de ayer se reunió con el profesor Álvaro Alonso y llegaron a unas conclusiones y de ahí salió un video que lo vamos a escuchar ¿qué pasó con el video don Wilson? hágame el favor ahí Alguero le colabora sí entonces nosotros vemos que la situación es directamente con la oficina de cultura la oficina invisible como la oficina cantidad de entidades del estado que están realmente al servicio de particulares vamos a ver acá la declaración vamos a ver qué es lo que pasa acá con tenemos fallas técnicas ya buenos días a todas las personas que se conectan a través de este Facebook Live hoy estamos con el director de espacio público Oscar Colorado y con el maestro Álvaro Alonso vamos a hacer unas declaraciones con relación a la situación que se presentó el día de ayer domingo con relación al programa del maestro Álvaro Alonso director te doy la palabra bueno muy buenos días el día de ayer estuvieron haciendo pues unos operativos en la zona del centro para el tema de recuperación de espacio público más o menos hacia alrededor de la una una y media de la tarde los compañeros de espacio público en acompañamiento con policía estuvieron haciendo el control de algunos vendedores informales nuevos que estaban ocupando el espacio público en inmediaciones de la iglesia debido pues a esta situación se hizo los requerimientos respectivos al maestro para solicitarle pues los permisos de ocupación de espacio público para la realización de su evento debido pues a que no se tenían estos permisos directamente yo abordé al maestro pues para hacerle digamos como el llamado de la necesidad de contar con estos formalismos que garantizan pues que dentro del marco de la legalidad podamos realizar estos eventos que impactan positivamente a la cultura del municipio el día de ayer pues no se realizó como tal el evento pero hoy quedamos en la digamos en la conclusión de reunirnos para poder definir cómo vamos a formalizar y cuáles van a ser las conclusiones entonces lo primero es que es necesario dar una transición de estos eventos a los equipamientos culturales que realmente son aptos para este tipo digamos de eventos culturales por ende la idea es que durante los próximos dos fines de semana realicemos el evento acá en el parque principal vamos a tener una mesa de trabajo también con la Secretaría de Cultura y pues con las personas que habitan el parque principal comerciantes y también personas que pernotan acá para poder ya llegar a unos acuerdos de estos próximos dos fines de semana para la realización del evento desde la Secretaría de Gobierno y desde la Dirección de Seguridad van a salir digamos las autorizaciones respectivas para que no se vayan a tener digamos como estas complicaciones en su futuro y vamos a tener unas mesas para poder garantizar la institucionalización de este evento en los domingos en la Concha Acústica entonces esto se convirtió en una oportunidad para que le podamos brindar al municipio y a la ciudadanía un espacio cultural que realmente se merezca Puzagasugá y pues sin duda alguna que con la colaboración del maestro podremos lograrlo Maestro ¿Algunas palabras? Sí señor muchas gracias por la oportunidad estamos aquí concertando con los funcionarios de la actividad de Puzagasugá para que lleguemos a un feliz acuerdo para que nuestra comunidad nuestra gente tenga un espacio cultural pues sí lamentamos el acontecimiento del día de ayer domingo me estuve de solicitar el permiso ya que estaban en la transición del cambio de Secretaría de Gobierno y tú sabes pero yo seguí haciendo mi programa los funcionarios vinieron a mí y abordaron de hecho sí están cumpliendo con un deber con una orden pero desafortunadamente tocó parar el programa entonces la gente es un poco disgustar pero entendemos que tienen que cumplir con su función estamos concentrando aquí con el secretario para decir logramos hacer el programa en el parque principal nuevamente seguimos trabajando haciendo el programa pero lo queremos hacer grande para ustedes más grande para ustedes queremos tomar una concha acústica para que todos vayamos al sitio para hacer cultura que es la concha acústica entonces así que a todos los amigos que estuvimos ayer a los que opinaron que ya llegamos a un feliz acuerdo con ellos para que prosiga el programa que ha hecho ustedes perfecto para aclararle a la ciudadanía conclusiones de esta reunión la primera el programa se va a seguir haciendo los próximos dos domingos en el parque principal justo en frente de la puerta de la alcaldía segunda conclusión se establecerán mesas de trabajo en conjunto con la secretaría de cultura para llegar e institucionalizar este programa y que se pueda realizar en la concha acústica un espacio digno para la cultura de Fusagasugá y tercero socializaciones con los comerciantes ¿verdad director? si listo esta es la información que tenemos el día de hoy por parte del director de espacio público Oscar Colorado y el maestro Álvaro Alonso la conclusión de esto pero es que Agustín yo quiero poner un ejemplo usted en su casa no puede poner la cocina en el patio y la ropa ni la pieza de habitación suya en el baño todo tiene un orden ¿cierto? el patio es para el lavadero y la cocina para cocinar y la pieza para dormir yo no puedo poner un evento cultural en un yo no puedo poner un evento cultural en un sitio donde es una vía pública que si bien como lo dice el señor porque el señor alega que es una vía peatonal si es una vía peatonal peatonal para que pasen los peatones no para que se queden sentados allí para que pasen los peatones listo y así como tiene derecho a hacer el programa cultural los que vamos a misa que somos católicos también tenemos derecho a la tranquilidad de la que cuando estemos en misa podamos escuchar mira aquí hay un problema que es claro es que no se puede dejar el señor Jairo Ortúa yo sé que él está haciendo las cosas bien al momento en que yo sí los felicito por restituir el espacio público y también le voy a recordar al señor Colorado que se pegue la bajadita por la Casa Vieja calle séptima a la plaza de mercado como están invadiendo los andenes con vitrinas hay frente a Lara llegando a la plaza de mercado hay una gente que sacó unas vitrinas al andén señor Colorado también échese una pasadita bajando la calle séptima mire cómo van a restituir este espacio público más que todo el de los andenes porque igualmente pues mucha gente trabaja y se rebusca con las ventas pues lógico que entonces pondrán a robar porque no hay que hacer pero sí hay personas que tienen locales y tienen invadido el andén de la Casa Vieja bajando a la plaza de mercado calle séptima frente a Lara señor Colorado le mandamos un plano para que usted entienda que le estamos hablando lo mismo la carrera novena de donde queda contrasfusa lo viene contrasfusa frente a ahí donde quedaba la oficina contrasfusa viniendo donde queda la fábrica de ruanas ahí hay un señor ladino que tiene totalmente invadido el andén sobre la carrera novena entonces señor Colorado por favor entonces o todos en el suelo todos en la cama vamos a recuperar el espacio público a quien no le guste pero igualmente el señor Ortúa sabe que le incurre en una falta gravísima al seguir permitiendo que se utilice la vía peatonal para actos culturales porque es que esto es de manera ocasional que se utilice para un acto cultural de manera ocasional transitoria pero no una vaina permanente acá ocho días mamándose la gente el ruido el escándalo del señor del tango porque yo no sé el señor de donde resultó ahora promotor de la cultura cuando eso volvemos y lo decimos señor Ortúa eso le corresponde al señor García es donde nosotros vemos que al parecer lo gente joven es incompetente yo le decía a un tipo de izquierda esta semana que por qué en cambio de atacar aquí a los ciudadanos a los funcionarios le dijo usted en cambio por qué no denuncian los funcionarios incompetentes de la administración en el caso de la oficina de cultura que es la que debe organizar esto Wilson dio una explicación valia ahorita que era que eso estaba tomado hay por alguna gentuza y que ya prácticamente pues que ya recuperaron eso entonces ya es hora que se dé actividad yo le invito al señor Jairo Ortúa para que inmediatamente se convoque a un festival de la canción juvenil como infantil juvenil y senior que dura un mes el festival cada ocho días con premios aquí el comercio va a dar premios va a dar incentivos para que se premien los artistas ganadores ojalá que vengan de Girardó de todo el departamento pero no hagamos una cosa tan importante provisa y semejante relajo que estaban haciendo allí invitamos lo mismo a los jóvenes que los niños que participaban allí en el parque para que se dirijan y le envíen un memorial al señor Ortúa para que la oficina de cultura deje ser invisible al fin se sepa que allí hay un director por eso digo yo que la gente joven al parecer es incompetente porque el señor García ya era haber convocado acciones culturales inclusive las pavé he podido realizar desde el parque principal la plaza mayor tampoco puede ser utilizada cada ocho días por este señor del tango para actividades porque entonces la recreación de los niños es lo mismo que hay que sacar esa vaina alquiler de vehículos ahí señor Ortúa porque se está haciendo un uso indebido de un bien público para lucro personal allí se está cobrando el alquiler de los carros allí hay venta de ropa hay venta de todo entonces nosotros queremos por el señor Ortúa cuánto le está generando de dividiendo los señores que invaden en el espacio público en el caso de los carros en el caso de los que no va cuánto impuesto están pagando al municipio entonces ahí dejamos ese trompo ya no estamos en contra de la cultura yo cuando estaba el profesor Luis Cifuentes a él una vez le solicité que por favor hicieran un festival de la canción yo le dije oiga alcalde porque no pero es que había una inepta ahí también que había traído el profesor Cifuentes que pena pero hay que decir las cosas una inepta y una puestera ahí que trajo Cifuentes una china de pello salseo ahí una incompetente no sirvió nada esa concha que estaba enmontada estaba acabada todo se va acabando los bienes públicos por falta de uso entonces que pasa le dije al profesor Cifuentes en esa época que es el único alcalde que escucha al pueblo porque Cifuentes es el hombre que está hoy mañana y siempre con su gente siendo alcalde siendo diputado ha estado involucrado con la gente por pulucho en la calle en las cafeterías todos los que somos del pueblo como dice de Alpargata estuvimos con él sentado siempre y aún estamos con él dialogando hermano le dije al señor alcalde en esa época por qué alcalde no hacen un festival de la canción infantil juvenil y señor donde ustedes movilicen la juventud aquí en Fusagasugá hay mucha vena artística y no la estamos aprovechando pero es que los muchachos hoy la mayoría son marihuaneros porque es que un muchacho hoy es más fácil que defienda quien lo induce al vicio a la marihuana y a las drogas que a otras personas esos que los inducen al vicio como en el caso vemos muchas barberías aquí en Fusagasugá no todas como dice atestadas de solo viciosos porque allí llega un muchacho que llega y coge el vicio entonces sería bueno también que el señor le pusiera a cuidar el problema de algunas barberías algunas no todas donde prácticamente foco de drogadectos y donde llegan los muchachos y al parecer de allí pues cogen también la mañeta de estarle jalando al cachito pero resulta que eso si no ni le cuentan al papá ni a la mamá porque son unos alcahuetes porque la gente joven es alcahuete de los delincuentes alcahuetes de los vendedores de drogas alcahuetes de todo lo que usted más se puede animar usted ve en el parque sentado un poco de jóvenes ahí mirando para el techo mirando para todos lados muchos que tienen vena artística ahí sentados y además se debe categorizar también quienes saben cantar porque es que allí llega un relajo que no saben ni cantar personas que tengan esa vena artística ojalá que lleguen a nefasto ese programa si llegue a un acuerdo con ese programa nefasto yo me llamo y los programas de televisión donde el canal 13 tiene uno también que también incentiva a la juventud que tiene vena artística y llegar a un acuerdo con yo me llamo donde vayan y les escuchen y les hagan casting a los cantantes que salgan ganadores aquí en un festival que organice la oficina de cultura de Fusagasugá a ver si el señor Carlos García se despierta al fin aquí hay detrimento patrimonial pagándole a unos funcionarios que no funcionan entonces en otros si le hemos llamado al consejo de Fusagasugá para que le ponga pilas a esto y los señores de la coalición que andan dormidos bueno tocando la cosa política es una vergüenza pues todo el mundo tiene derecho de elegir y ser elegido pero es una vergüenza ver la señora Angélica Lozano que de nada le ha servido a Fusagasugá y la región del Sumapaz desde el Congreso aparte de ese nefasto y vergonzosa administración de la señora López del Partido Verde es la señora allá en Bogotá viene la señora del Partido Verde la señora Angélica Lozano ayer a repartir girasoles y periódicos pasquines ahí imaginen que vergüenza con el señor René Ballén donde no miran que es lo que hizo la señora Angélica en todo su tiempo que está en el Congreso por Fusagasugá y si vienen a acaparar votos con cuenticos de flores y girasoles ojalá la gente no le camine a esta situación voten por las personas que en un momento si les puedan servir a Fusagasugá esta señora es de Arbelaje yo creo que ni siquiera una doquina ha puesto en Arbelaje pero ayer en una charla que tuve con ella a través de noticias y variedades Agustín me dijo y muy orgullosa dijo es que yo soy de Arbelaje y le dije usted sobrina del doctor Chucho Lozano si y que pueden esperar las mujeres de la provincia del Somapaz de usted ahí me lanzó una propuesta que vamos a trabajar por las mujeres eso es una gran mentira ella lleva mucho tiempo en el Congreso y aquí únicamente se le ve cuando viene a tomar tinto con los amigos y vemos nosotros por el manifesto del municipio de Arbelaje un municipio en un caos un municipio abandonado por la clase política supuestos fantasmas de corrupción con la alcaldesa que hay no pasa nada si ayer el señor Lozano ha sido este pueblo son pueblos que deberán estar como una tacita de té llenos de prosperidad pero son pueblos que realmente es lamentable cuando la gente sale a anunciar la situación de Arbelaje de Pazca de Tibacoy terrible estos pueblos en las manos de quien se encuentra en un momento determinado pero si no no le decimos a la gente no mira el partido verde ha sido un fracaso nosotros vemos señor Sangano hablar por ese senador Sangano ah Sanguino perdón sentar el señor Sanguino hablando pendejadas en los medios de comunión cuando son personas que han estado en el congreso y no han hecho absolutamente nadie por nada y por nada pelean y dicen por los derechos de todo el mundo como van a probar los señores del partido verde y la señora López el aborto cuando es un crimen un asesinato como es posible pero es que que se puede esperar de un momento de terminar una persona de estas porque es que realmente no hago el comentario completo porque pronto me denuncian pero realmente el problema es que que se puede esperar de Angélica de Claudia López con las personas que andaban ayer de muchas personas que salen no aparte ellos sino solamente muchas muchas personas que arrolaron un trapo verde aprobando el asesinato de una persona inocente cuando debería la corte haber conminado a la ciudadanía al gobierno a la obligatoria planificación si señor claro que esto como usted lo bien lo dice esto lo aprobó la corte pero esta mañana hablaban en 6 AM de Caracol hablaban de que ahorita tiene que venir el congreso y el congreso es el que aprueba si está de acuerdo o no con esta norma que sacó oiga sabe quien estuvo también aquí en Pus ayer la hija de Carlos Pizarro León Gómez agente semejante belleza otra persona que realmente ha pasado por el congreso y aquí la traen sin hacer absolutamente nada por esta región vienen a acaparar votos hoy Colombia tiene que hacerse un alto en el camino y mirar que aquí nosotros no podemos ir patrocinando la izquierda en un momento determinado porque no ha traído nada bueno para este país yo le pregunto a la señora Aida Bella que ha hecho ella por Colombia que fundación tiene donde ella done parte de su sueldo pero si salen a criticar si cuantas fundaciones tiene la señora Pizarro y tiene la señora Aida Bella la señora Córdoba el señor Petro el señor el señor Bolívar que le debe plata es que a todo el mundo aquí en este Colombia ve que Bolívar era un hombre adinerado y no imagínate con el hijo de Bruno Díaz que le quedó viendo millones de pesos y no pasa nada la gente aquí tiene la doble moral donde son capaces que eligen otra de este tipo al congreso entonces nosotros tenemos que mirar es hasta que punto como dice Wilson debemos saber votar y votar bien o mejor votar en blanco si ustedes no saben votar voten en blanco el voto en blanco es válido si se suma el voto en blanco la mayoría se vuelven a convocar elecciones para el congreso con nuevos candidatos bueno yo yo tengo una cuestión aquí que me tiene dando vuelta en la cabeza y voy a aprovechar que está Salguero acá yo vi ayer en la comitiva que iba con con esta señora Lozano Angélica Lozano muchos jóvenes y los jóvenes allá eh que si necesitamos un espacio que no se que usted como joven y que habla con sus amigos que son jóvenes como usted que piensan ellos de estos candidatos es que relativamente acá en ese tipo en ese caso se vio mucho joven así como se nos dice Wilson pero relativamente ellos solamente van a impulsar solamente a impulsar porque la mayoría de jóvenes acá en Fusagasucá no tiene pensado por quién votar o la mayoría no quiere votar porque para ellos todos son iguales derecha o izquierda para ellos todos son iguales o sea básicamente los jóvenes que se puede ser que de pronto entre varios algunos si estuvieran conscientes de que iban a votar por la señora pero relativamente la gran mayoría no quiere votar o no sabe ni por quién votar solamente se ve ahí es como para llevar un impulso a la campaña ahí usted lo acaba de tocar y usted es testigo de eso que hoy los movimientos políticos que dejaron aguantando a hombre la gente durante la pandemia hoy la única empresa que está generando empleo es la empresa política y le pagan al joven diariamente pongan 30 mil 40 mil pesos para que se pongan un chaleco con el nombre de un candidato y salga a las calles grandes grupos de jóvenes pero que ellos jóvenes están ganándose en un salario y no van a votar porque sería el colmo que la gente salga a votar por sus propios verdugos nosotros vemos en la señora Betty Zorro y será señora Betty Zorro y dijera cuántos cuánto ha traído la señora Betty Zorro en obras a Fusacasugá aquí lo hablaba y lo hablaba Miguel Santamaría o muchos quienes han hablado donde le hacen pago a la gente con unos miserables placabuella unos pocos metros donde le pavimentan que es que no se echa la vía ahora se echa simplemente unas placas para que puedan subir y bajar carros o motos no las vías se acabaron hoy vi y esta semana he visto una protesta de una región que yo quiero mucho se llama la región del Guavio Gachetá Ualá Gama Gachalá linda esa gente por allá tengo bellos recuerdos de mi gente de Gachetá y vemos nosotros la protesta y el paro que estaban haciendo allí porque las vías están vueltas pedazos y el señor Nicolás García sale a las redes sociales a decir que está entregando miles y miles de millones de pesos para recuperación de las vías de Cundinamarca ahí le salieron y le dijeron que no era así entonces nosotros vemos hasta qué punto el señor Nicolás García quien está involucrado en el volteo de tierra en Cundinamarca que está en la impunidad con el señor Rey con el señor Machuca con el señor XXJZ salen a hacer al parecer y se presume politiquería en tiempo preelectoral y no hay quien vigile al señor Nicolás García tenemos una asamblea de Cundinamarca incompetente una asamblea de Cundinamarca que debería haber convocado al señor gobernador él dice no señor usted no puede seguir ahorita entregando recursos en Cundinamarca porque está en tiempo preelectoral claro como el señor Jorge Rey tiene su candidato al señor Roberto Salazar quien nosotros le hicimos a la gente aquí con todo respeto es una opinión personal un bueno para nada cuando estuvo ingeniero en Cerfusa dejó mucho que desear y cuando estuvo en la gobernación lo mío porque el señor Jorge Rey no sabemos qué convenio qué acuerdo tiene con el señor Roberto Salazar que lo trastea lo pone lo quita que la gente no vote por estos candidatos por el tipo que nos dejó la avenida de las palmas destrozada el señor Jorge Rey fue en su gobernación cuando se contrató la reparación de la avenida de las palmas con la señora Nancy Balbuena que está en la oficina de infraestructura de Cundinamarca y co y mire que hoy no nos han respondido por la avenida de las palmas pese a que pagaron las polistas de cumplimiento ahorita la gente cada vez que vea salga y entra y salga de Fusacasuga vea las venidas de las palmas acuérdense que no el señor Jorge Rey no merece un voto si no creemos gamonalismo en Cundinamarca como venía pasando con el señor Cruz con otros que pensaron a venir del departamento es hora que nosotros acabemos esa rosca en Cundinamarca no más Nicolás García no más Jorge Rey si no más Roberto Salazar no más los puesteros que han estado defendiendo al señor Roberto Salazar porque ahorita vemos un tipo que no tiene un programa que programa puede tener el señor Roberto Salazar para generar empleo en Fusacasuga si es que solamente ha sido es un puestero y señor esta mañana fui al consejo porque ayer los concejales aprobaron el acuerdo número 30 donde se crea una estampilla para ayudar a las comisarías de familia para que puedan pues tener más recursos para poder gestionar mejor y usted va a pedir la fotocopia del acuerdo y mire lo que me dieron me dieron nada te esperamos el sábado un concejal nada te esperamos el sábado es increíble y vergonzoso que concejal le entregó eso a usted el concejal del partido conservador como es posible que aquí tenga una propaganda de la señora estas que la rosca familiar que hay en Cundinamarca los Tamayo que es una rosca familiar que ha vivido la política que el señor concejal conservador está entregando publicidad política cuando alguien va a pedir un acuerdo municipal del señor Roberto Salazar y la señora Tamayo no no podemos permitir esto que los concejales estén únicamente preocupándose en entregar publicidad política porque usted va a pedir un acuerdo municipal y el señor le sale entregándole una propaganda cero votos para el señor Roberto Salazar y la señora la señora Soledad Tamayo porque nosotros no podemos permitir que hoy aquí los concejales dejen de trabajar por la seguridad de Fusagas o sea por el profesor Fusagas y estén haciendo solo politiquería entonces ahí Wilson acá hacer esa denuncia lo mismo tenemos el caso de un señor al parecer Barbosa que trabaja en el IDER donde un Francisco Barbosa un señor que realmente es una vergüenza lo que se puede si llegara a ser invitando a la gente a comprar un bono para la campaña de 15 mil pesos señor Petro que está haciendo la administración de Fusagas que pasa señor Hortúa con que sus funcionarios están aquí haciendo política si que los funcionarios están haciendo invitaciones para que voten por el Tatal Ávila donde es un tipo que no representa ninguna garantía para los colombianos si es una opinión personal que tengo el derecho de opinar lo mismo que pasa en este momento determinado cuando nosotros vemos aspirando una cantidad de clanes familiares en Fusagasugá pero la gente de a pie que pasó hambre y necesidad al parecer están promoviendo y patrocinando a la señora Elica que es la esposa del señor Buenaventura León que lo va a reemplazar en la cámara que pasa con el señor Caicedo el tal hijo el tal pájaro que no pudo y le ahora puso al hijo que vaya al congreso no patrocinemos esta vagamundería nosotros no podemos cimentar los clanes familiares en Cundinamarca como están cimentados allá en la costa desgraciadamente tenemos el del señor Tamayo que se ya está enquistado hace mucho tiempo pero es hora que la gente no demos el voto por esta clase de clanes familiares porque unas pocas familias se están lucrando se están llenando y la mayoría de ciudadanos están pasando hambre entonces cada vez que usted va y vean estos clanes familiares como los que patrocina la señora Leida Gaviria el señor Hernán Garzón y la señora Jenny Rosso ustedes miren estos afiches y acuérdense cuando ustedes pasaron tantas necesidades en la pandemia tantas hambres que lo único que le dieron la mano usted fue la administración con la oficina del fondo de solidaridad del señor Oscar Jara y en su momento el señor Guillermo Benético está en politiquería entonces ya quedó por fuera el de que hizo una labor social entonces el señor Oscar Jara quien sí realmente hizo una labor social el fondo de solidaridad acuérdense ustedes que los únicos que le dieron a usted la mano fueron estas personas que llegaron lo mismo Beto Cardona estuvo repartiendo beneficios el de el profesor Luis y Fuentes estuvo muy pendiente también de ya como exalcalde estuvo muy pendiente también de la de los problemas de la gente entonces vemos nosotros que ya es hora que la gente mire esos afiches y se acuerden de las carencias que tuvieron las hambres que pasaron y cero votos cero votos nosotros no podemos seguir alcahueteando esta vagamundería de unos pocos que cogieron de clanes familiares el arte de hacer política ¿qué información tiene el señor Salguero? Bueno Agustín le traigo acá las noticias de de como lo llevábamos diciendo hace días se dice acá los las cosas del presunto delincuente sorprendido robando y portando drogas en Soacha vemos como la delincuencia en el municipio de Soacha a pesar de que se detiene la policía aún no está al tope y al máximo dando todo de ellos dice el primer hecho fue materializado gracias a la denuncia ciudadana de habitantes del sector y la oportuna reacción del personal adscrito a la fuerza disponible de esa manera se logra la captura de un hombre que en momentos previos había abortado un equipo móvil de acuerdo a los múltiples señalamientos de transeúntes el hombre arrebato el celular de las manos a una mujer de igual forma por lo cual los uniformados inician la búsqueda ubicándolo momentos después al realizarse un registro personal descubren que aún portada los elementos hurtados por esta razón es capturado en flagrancia y puesto a disposición de la autoridad competente en el caso de ese hombre se encuentra el otro caso en el cual es del que lleva y el que vendía drogas por otro lado en el desarrollo de labores de registro y control adelantadas por personal adscrito al grupo de la fuerza disponible a la estación centro en el puente peatonal unisur se logra interceptar un menor de edad que transportaba 300 cigarrillos de sustancia con características similares a marihuana o sea en este caso vemos como allá en Soacha se está teniendo en cuenta aún a los jóvenes para poder estar teniendo la distribución de en este caso gran variedad de drogas porque encontrarlo con 300 cigarrillos de marihuana eso ya es mi querido salguero lo que pasa es que esto no es solamente en Soacha lo que pasa es que los delincuentes como saben que a los jóvenes no los pueden judicializar o si lo pueden judicializar exactamente pero como de pronto a veces los jóvenes pasan más inadvertidos ante la ley entonces si se están aprovechando a esos jóvenes para decirles mire y los van enviciando y les dan los cigarrillos para que ellos los vendan y todas esas cosas y por cualquier peso los engañan y con cualquier cosa ellos son conscientes de lo que hacen lo que pasa es que las jóvenes son alcahuetes por eso estaba diciendo acá que uno de los nefastos problemas es cuando al joven lo están induciendo a fumar marihuana o azucón y no le cuentan a los papás pero otra persona les dice algo diferente y hacen escándalo los jóvenes son los alcahuetes de que ellos mismos cojan el vicio porque entre ellos se hacen las pandillas los grupos en otros lo estaba diciendo algunas barberías no todas enfusagasugadas focos de drogadictos y allí muchachos que llegan muchachos que se corrompen y nadie lo estaba obligando a que a que en un momento determinado estén consumiendo drogas eso es libertad de cada quien pero no saben el daño que se están haciendo de que cojan el vicio de las drogas eso es alimentar el microtráfico por eso el microtráfico está en Cundinamarca desbordado porque no hay autoridad competente que le esté poniendo remedio a esto nosotros hemos dicho como en la plaza mayor de Fusagasugada hay sitio de venta de vicio de droga de jíbaros y lo mismo la calle tercera la calle quinta de Fusagasugada también totalmente ya se está convirtiendo en un cartucho estamos esperando que el secretario de gobierno Nicolás Sotero pues mira a ver cómo mete la autoridad de civil allí para que detecten los venidos allá vienen los policías en espantar que descontan los viciosos y los ladrones ahí toca meter personas de civil de inteligencia estamos mamados de decirle se nos está pelando la lengua decirle al señor Artúa debe meter inteligencia para lograr contrarrestar el microtráfico en Fusagasugada y los delincuentes pero no vemos otros resultados de ninguna clase bueno le cuento en noticias de Fusagasugada la empresa de los servicios públicos de Fusagasugada en Cervusa ESP hará entrega a la ciudadanía el próximo viernes 25 de febrero a las 9 y 15 de la mañana de un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable en la planta a la venta el cual fue construido con recursos propios y que tiene una inversión superior a los 2 mil 400 millones de pesos hay que mirar es que en Costén está contratando esta clase de obras otra cosa que tenemos que hablar y denunciar ante la opinión pública es que en Cervusa tiene un cargo de un ciudadano allá en la planta a la venta se llama el banco de pruebas que es para el manejo de los medios los medidores de agua y los medidores ahora prácticamente son totalmente desechables y allí hay un banco de pruebas con un tipo con un sueldo casi de 4 o 5 millones de pesos al parecer donde deben eliminar este cargo porque este cargo no tiene ninguna función aquí le hacemos un llamado al consejo de Fusagasugada los que realmente quieran meterle la uña de esto y lo mismo al alcalde Jair Hortúa que es presidente de la Junta Directiva que qué hacen con ese cargo con un señor en el banco de pruebas de Encerfusa cuando esto no tiene ninguna función y pagando un salario mensual de casi 4 o 5 millones por al parecer y debe ser eliminado ese cargo porque no tiene ningún funcionamiento pues no tiene ningún funcionamiento y usted lo dice muy bien Agustín y el otro día hablábamos con un funcionario de Encerfusa que nos explicaba ahora los nuevos medidores Agustín y Salguero vienen desechables o sea no tienen arreglo se dañó y se fregó perdón toca ponerlo nuevo entonces ya no hay razón de ser de que haya una persona al frente de un banco de pruebas donde no va a haber medidores para arreglar porque ya los medidores son plásticos es que aquí tiene un alto de responsabilidad el sindicato en cabeza del señor Leonardo Ávila ellos son los que deben ser denunciados ante la fiscalía y la procuraría porque ellos deberían si defienden y trabajan tanto por el trabajo deben defender la empresa que genera el empleo lo mismo que sacar un poco de zánganos allí que hay robándose en el sueldo al parecer donde no hacen absolutamente nada sino cobrar horas extras no trabajan entre semana el tiempo completo sino los puentes y los fines de semana para pasar de manera onerosa pago de horas extras vamos a meterle mano a la fiscalía con ese problema del pago de horas extras y allí tendrá que ir a responder las juntas directivas del sindicato de mucho tiempo atrás para que respondan ante la ley penal por este detrimento presuntamente que está presentando en el serpusa con el pago de horas extras allí vemos nosotros un sujeto que es el supervisor de aseo donde realmente vemos nosotros que tampoco cumple los horarios que al parecer se establecen y si están pagando horas y lo premian ahí con con diferentes cuestiones que debería ya el sindicato haberle puesto remedio a esta situación nosotros sí le decíamos a los sindicatos pues ustedes acudan a la CUT hagan un derecho a opción notifiquen el problema de los funcionarios que están incurriendo en falta a ver si es que el sindicalismo está para que en un momento determinado sostener bandidos en las empresas no, no está no está para defender al trabajador y por ende la empresa que genera el empleo por eso las empresas que sindicalizan en Colombia se acaban no estoy por eso ha sido antisindicalista eso es una cuestión que no se le ve ni principio ni fin en esa situación el que es sindicado sindicalista cree que imagine personas con fuero sindical y no van a trabajar y tienen que pagarle sueldo eso va en detenimiento patrimonial del arario público en Colombia y los que más aprovechan la arbitrariedad laboral y todo al parecer son los señores del sindicato por eso yo si esa cuestión de sindicalismo nada ni fun ni fa vamos a escuchar aquí brevemente nuestro reportaje nuestra colaboración de la voz de América este es un avance informativo de la voz de América desde Washington les informa Henry Llanos como ilegal califica el estado de Texas la obligatoriedad de usar mascarillas dentro de los aviones razón por la que interpuso una demanda contra el gobierno federal nos informa Laura Sepúlveda como un desprecio repetitivo a las libertades de los texanos califica el fiscal general de Texas las regulaciones impuestas por la administración Biden como lo es el uso de mascarillas en aeropuertos razón por la que el estado interpuso una demanda contra la medida pese a que la administración no ha reaccionado de manera directa a la demanda la directora de los centros para el control y prevención de enfermedades CDC informó que no descarta la remoción de sus recomendaciones al respecto queremos darle a las personas un descanso de medidas como el uso de máscaras cuando estas métricas mejoren Laura Sepúlveda Voz de América campañas de influencia meticulosas investigaciones y algunas maniobras son las tensiones que crecen en Washington cuando se acerca el anuncio de Joe Biden de su candidata a la Corte Suprema de Justicia el presidente demócrata ha prometido nominar por primera vez en la historia a una afro estadounidense para el máximo tribunal y deberá dar su nombre a finales de febrero hasta ahora ha dicho que se centra en cuatro candidatas todas increíblemente cualificadas para sustituir al juez progresista Stephen Breyer que se jubilará en junio al concluir el periodo de sesiones a continuación un mensaje de servicio público de la voz de América durante la cuarentena voluntaria de catorce días para evitar la propagación del COVID-19 no salga de casa no comparta su habitación con otras personas lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves organismos de derechos humanos solicitan el cambio de medidas cautelares para presos políticos de la tercera edad en Nicaragua nos informa Daliana Ocaña el gobierno del presidente Daniel Ortega cambió la medida cautelar por motivos de salud para los presos políticos Arturo Cruz Francisco Adirre Zacasa y José Palé y pasaron del chipote al sistema de arresto domiciliario la presidenta del centro nicaragüense de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia dijo a la voz de América y aquí tenemos casos muy muy graves que estamos señalando y son en primer lugar el doctor Parrales Violeta Herradera y Mauricio Díaz aparte de Víctor Hugo Tinoco Pedro Joaquín Chamorro Daliana Ocaña voz de América Nicaragua varios ministros del gobierno actual y sus relevos en Chile comenzaron el lunes una ronda de encuentros bilaterales para iniciar la transición al cambio del mando en el país que se concretará el próximo 11 de marzo cuando el centro derechista Sebastián Piñera ceda el poder al izquierdista Gabriel Baric con un tono pacífico los ministros salientes y entrantes permitieron la colaboración entre ambos ejecutivos a pesar de las marcadas diferencias ideológicas que existen entre ellos este fue un avance informativo de la voz de América de la voz de América ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Realmente nosotros hemos visto, ¿ayer había cierre de campaña o cuándo era el cierre de campaña de Alfredo Molina como candidato al Senado? No, el fin de semana El fin de semana, pero es un invitado, invitación directamente por Alfredo y por Andrés Señor, el día sábado, en un sitio que llaman La Cancha de Tejo en Latino, ahí sobre la tercera concesa Ahí es donde tumbaron la casa antigua Que iban a construir un edificio ahí que al fin no se pudo porque aquí construyen al primero y después piden licencias Exactamente Sí, bueno, de todas maneras invitamos a la gente que vaya al cierre de campaña ¿A qué horas? Dicen que porque aquí no hay quien responda en esa campaña, ni siquiera aquí no hay quien en jefe de prensa No tienen a nadie quien responda por nada Y la verdad vemos nuestra situación difícil Alfredo Molina, quien está al candidato al Senado, la regla por el partido de un número 50 Bueno, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes ¿Ustedes cómo ven a los de la provincia, a los verdaderamente de la provincia? ¿Cómo ven, por ejemplo, al señor Oscar Sánchez? Yo veo que Luis Ciguentes se mueve como, mejor dicho, como hormiguita por todo lado Con la campaña de Oscar Sánchez Yo veo a Luis Ciguentes que está haciéndolo, pero mejor dicho, como culebra en incendio A paso, se mueve por todo lado Es que es maravillosa la labor que está haciendo el doctor Luis Ciguentes Porque relativamente es alguien que le gusta escuchar acá a los ciudadanos de Fusagasuga Entonces esto hace que la gente tenga confianza en votar por Oscar Sánchez Porque sabe que si tiene el apoyo de don Luis es algo bueno Entonces básicamente por las grandes labores que ha hecho don Luis Y por la gran calidad de persona que es Es que se logra que él esté ayudando a esta persona Oscar Sánchez también sí tiene grandes propuestas y todo eso Pero también Luis Ciguentes ha dado gran apoyo con la gran cantidad de personas que conoce Y porque se sienta a hablar con la gente y escuchar lo que necesitan Sí, también está Ricardo Pulido, 103, a la Cámara por Cundinamarca de Jovenallía de Silvania Fue candidato a la Alcaldía de Silvania Ricardo Pulido realmente pues mucho, mucho trabajo, mucha agenda apretada Tienen estos candidatos para realmente atender a la gente Y uno debe entender eso porque es que ellos tienen que volverse en 100 Entonces Ricardo ha estado recorrido también por Cundinamarca Que es candidato del Partido Liberal a la Cámara número 103 Está el 101 que es Oscar Sánchez también del Partido Liberal Andrés Aria 104 por el Partido de la U ¿Sí? Entonces está ¿Quién más nombramos? A Miguel Santamaría Uribe Quien va para el Senado de la República Lista, cerrada del Movimiento de Salvación Nacional No es sino marcar la X Están votando al Senado por Miguel Santamaría Uribe Merece llegar al Senado Hijo del exgobernador Miguel Santamaría Dávila Familia que queremos y apreciamos mucho en Fusagasuga Tengo grandes recuerdos de Miguel Santamaría Dávila Y de la señora María Elena Uribe Menos del señor Lozano Entonces menos del señor Chucho Lozano No tengo gratos recuerdos Pero sí de esa familia Santamaría sí Entonces invitamos a que la gente vote en Movimiento de Salvación Nacional La X En el lista de Senado Y voten porque toca que estén en el tarjetón de Senado Y voten La X sobre el Movimiento de Salvación Nacional Y están votando por Miguel Santamaría Uribe Para Senador Merece que se lee la oportunidad a José Miguel Santamaría Que llegue al Congreso de la República ¿Quién más nosotros mencionamos acá? De resto no podemos nombrar a los aparecidos Porque la señora Angélica llegó ayer aquí repartiendo girasoles Como si con eso fueran a acaparar votos Después de que no han hecho nada Estando tanto tiempo en el Congreso Vienen a prometer lo que no hicieron Y además el señor René Ballén No sé qué hace ahí El señor René Ballén ¿Quién tiene aspiraciones de pronto para la alcaldía? Y no sabemos de dónde va a sacar pelo para el moño No tiene pelo para el moño el señor René Ballén ¿Sí? Cuando realmente llegan allí Y se olvidan de los amigos Cuando están en los cargos públicos Se crecen Se endiosan Y la verdad pues fueron dos años Que lo dejaron ahí de Palomita en Cerfusa Pero muy pobre la gestión del señor René Ballén Allén en Cerfusa Y también patrocinándola a esta señora Lozano Imagínense Que para que vienen a recoger los votos de Fusagasugá Entonces a quién más nombramos nosotros ahí Es que ahí se benefician Es el problema que siempre hemos dicho Se benefician es de unos pocos ¿A costillas de mucho? Sí, claro Porque aquí vienen Y no es que yo tengo tantos votos en Fusagasugá Ahora otra cosa Cuando yo tengo aspiraciones A la alcaldía Yo tengo que mirar Cómo le ha ido A la administración de turno Y la administración de turno Ustedes lo saben muy bien Es del Partido Verde Porque John Jairo Artúa Llegó a la alcaldía de Fusagasugá Por el Partido Verde Yo les hago una pregunta a ustedes ¿Será que la gente de Fusagasugá Está conforme con esta administración? El problema Jairo es que Él no se ha querido No ha querido escuchar Es el problema De que no nos traigan funcionarios Aparecidos A los cargos que corren A la gente de Fusagasugá A la gente de Fusagasugá Le ha tocado irse Está el caso del muchacho Oscar Jara Que le tocó irse ¿Para dónde? Para Manizales, Pereira Para Armenia Para Armenia A buscar empleo Porque aquí se le cerraron Las puertas Que hizo una gran labor Durante la pandemia Ayudando a las personas Con más de 5.000 6.000, 7.000, 8.000 mercados Entonces nosotros vemos Que mientras un alcalde Llegue y empiece a ocupar Foráneos ¿Qué apoyo va a tener De la ciudadanía? Esa es la respuesta Que yo le doy a usted Y el hermano del alcalde Haciendo politiquería Que él es libre Hacerle politiquería Pero no involucren En un momento determinado A la administración No involucren A los servidores públicos A los empleados Porque mañana El que va a llevar Los platos rotos Es el señor Jairo Hortúa Si, olvide señor Hortúa Que acá las acciones Disciplinarias No funcionarán acá En Fusagasugá Pero si aprieta Esas funcionan Entonces nosotros No podemos ir Tampoco decir Que Jairo está invitando Porque nunca hemos dicho Que el alcalde sea El que esté convocando A la gente A que vote Por algún candidato Pero si le recomendamos El señor Jairo Hortúa Que haga una directiva Municipal Donde le prohíba A los servidores públicos Estar invitando Y enviando mensajes A los contratistas Para que voten Por determinado candidato Como está pasando Y al parecer Con el señor Francisco Barbosa Del líder Donde empezó a enviar Unos bonos De 15 mil pesos Que pro campaña Del pacto histórico Yo no entiendo Que hace este sujeto Ahí en el líder Que es lo que hace El señor Elvis Cortés Que no vigilan Las sesiones De sus funcionarios Entonces si le hacemos Un llamado Al señor Jairo Hortúa Cuídese la espalda No sea que de pronto Lo involucren En un problema De acción disciplinaria Esta penal Por constreñimiento Al elector Por delitos electorales Al momento en que se esté Constriñendo A los servidores públicos A votar Por determinado candidato Y le hacemos Un llamado A los servidores públicos De Fusapa Que no se presten Para acciones Maquiavélicas Frente al sufragio Y esto puede suceder A nivel nacional Entonces eso es un problema Nacional Donde puede ser En Bogotá Donde pronto Se cortilla la gente Pero que salgan Y denuncien Disciplinariamente Y penalmente A los servidores públicos Que están incurriendo En el delito electoral De constreñimiento Al elector Donde cada quien Aquí por ejemplo Son libres de votar Wilson y Salguero Ellos ya lo saben Que independientes De la amistad Del vínculo laboral Con la emisora Son libres de votar Porque se les dé la gana Claro es que Y ahora Ustedes señores Funcionarios De la alcaldía De Fusagasugá Ustedes son Antes que ser Funcionarios públicos Son ciudadanos En ejercicio En la constitución Política de Colombia Les dice que ustedes Tienen el derecho A elegir Y dicen elegidos Apoyen al que quieran Voten por el que quieran Pero absténganse De salir a las redes sociales A hablar O a opinar Sobre X Soñé candidato Porque es que Se pueden venir problemas Lo que usted decía La vez pasada Hay gente En la administración Que están a portas De adquirir una pensión Y se pueden tirar La pensión por eso ¿Sí? Porque si salen Y dan un paso en falso Por unas redes sociales Ustedes Ahorita esto De las redes sociales Es delicado Uno no puede salir ahí Como funcionario público A dejar de tomar una foto En una manifestación pública Sí Y volvemos a recalcar El caso que Wilson Volvió a tomar Y retomó Es que muchas personas Allí están cotizando Para una pensión Mañana salen Destituidos Inhabilitados Y el señor Diego Ortúa Hermano El alcalde No va a salir A defenderlo Ni el señor Ortúa Jair Ortúa Va a salir a defenderlo Ni el señor Francisco Ahora el señor Episcortes De esa oficina También que es la labor Es muy pobre La labor del líder Van a salir a defenderlo El señor Ortúa Sale y aquí pasa Como el señor Carlos Daza Uno de los nefastos alcaldes Que ha pasado por su edad Se van de puesteros Porque es que el señor Daza Se volvió de puestero En puesteros En puesteros Y no le sirven de nada A Fusacazuga Y que han botado el pueblo Como dice el cuento Los que les palmoteaban La espalda Y les botaban la lengua Al bomba Ahí quedaron botados Porque el señor Se fue Para la gobernación A ocupar puestos Y aquí la gente Botaba Los lambiscones Ahí quedaron Ahí con la interpene Entonces les hemos llamado A la ciudadanía Que no se presten Para promover candidatos Desde la administración Y el funcionario Ojalá que usted Tenga conocimiento Háganos llegar A nosotros Donde un funcionario Que aquí nosotros Absoluta reserva La reserva periodística No vamos a mencionar Simplemente Necesitamos que ustedes Nos manden A nuestro correo Cundinamarca Music Online 2020 Arroba Gmail Punto Con La denuncia O a Wilson Al celular Al whatsapp Del funcionario Que está enviando Que está invitando A votar por Enviado Candidato Para instaurar Las denuncias Correspondente Así sea Su jefe Así sea El que sea Entonces No den papaya Porque en un momento De mañana No van a chillar Que los destituyeron Del cargo Y los inhabilitaron Esto es un llamado Que hacemos Y también De pronto Si el señor Jairo Ortúa No tiene nada Que ver con esto Que no se preste Para esto Y mande una directiva A los directores De las dependencias De la administración Para que Hagan un llamado A los servidores públicos Que no se presten Para hacer Politiquería Desde los cargos públicos Trate que hay un problema De un poco De funcionarios Ineptos Nosotros ahorita No sabemos Ni quién es el gerente Del terminal De donde lo sacó El señor Porque aquí no hay gente En Fusa Aquí no hubo gente Que votó para él Para que le den un puesto El caso De la oficina de movilidad De donde trajo Ese tipo Ese señor de movilidad Que pasó Con la oficina De medio ambiente Y tierras Que esa oficina De medio ambiente Ni suena Ni truena Hoy vemos nosotros Una cantidad de dependencias De la administración Invisibles Aquí va a tocar Ponerle los hombres invisibles Si Porque no se ven Ninguna acción Por parte De la oficina De cultura De la oficina Del terminal Únicamente La noticia relevante El terminal Fue que se inundó Si porque es que Lo que pasa es que Si Ah miren Lo que hay que hacer Es una cosa Si ponen el huevo Cacarienlo Si Cacarien el huevo Porque es que Si no cacaríamos el huevo Va a venir otro Más avispado Y va a decir Esa obra La gestioné yo Y mentiras Que la gestioné Otra persona Si Bueno Le cuento Eh Se Se alarga El plazo Para la inscripción Para el festival De comparsas Y encuentro De las artes La gente Y la cultura Que se va a realizar En Fusagasugá Hoy Martes 22 de febrero Va a haber una Socialización A través del Facebook Live De la Secretaría De Cultura De Fusagasugá A las 4 de la tarde Para explicar Que deben Y que requisitos Deben llenar Para participar De este Festival De comparsas Y encuentro De las artes De la gente Y la cultura En el marco De los 430 años De Fusagasugá Entrega De las propuestas Hasta el 6 de marzo Bueno Agustín Acá entre noticias De Cundinamarca Le traigo En operación El Comando Especial De Policía De la Sabana Norte Con base En Zipaquirá Entra en funcionamiento El Comando Operativo Especial De Policía De Sabana Norte Con base En Zipaquirá Con el Comando Operativo Fortalece La seguridad Del territorio De Zipaquirá Con 70 policías 15 motocicletas Y una camioneta Tipo Panel Wilson García Fajardo Alcalde De Zipaquirá Sostuvo El Comando Operativo Especial En gran parte Vamos a seguir Construyendo En Zipaquirá Un gran lugar Con cultura Segura Y en paz Vemos como En Zipaquirá Se está dando Grandes avances Con la policía Es gracias a eso Por la gran labor Que está teniendo El alcalde Porque está Renovando En muy poco tiempo Está renovando A la gente A estos policías Porque Se veía viendo Se veía que En Zipaquirá Estaba como Fusagasugada La policía Era incompetente Por decirlo Entre comillas Y vemos como La labor Del señor Alcalde Zipaquirá Ha logrado Que ahora El municipio Esté Bien protegido Porque Se dice La gente Que vive allá Que ya Básicamente Por todos lados Se ve policía Y la gente Se siente segura Porque relativamente Hay un robo Y se llama Y de una vez Llegan Entonces relativamente Eso es lo que está Ayudando La seguridad Si eso está muy bien Pero es que De diferencia De la policía Hay un evento Hoy en el parque Donde únicamente Cuando hay eventos En el parque Hay 20 julieros Es que aparece La policía A montones Además de que En otros Tienen un problema Con el ruido Porque es que El problema Es que el parque La plaza mayor De Fusagas Fue cogida De toda clase De espectáculos Terrible La situación Que viven Los empleados Que trabajan En el centro Administrativo Fusagas No pueden trabajar Tranquilos Con el ruido Que se hace En el parque Yo no entiendo Cómo dan rendimiento Ya muchos Ya creo que no vienen A trabar Porque yo creo que Ahí ni vienen a trabar Muchos Porque es el escándalo Es terrible Permitida Por la misma Administración El perifoneo Ambulatorio Nosotros estamos Diciendo Ese problema Esa contaminación Auditiva Del perifoneo Va a tocar Si la administración De la oficina Del medio ambiente Que requiere el señor Del medio ambiente Que es un funcionario Del hombre invisible A ver si nos va a responder Qué pasa Con la contaminación Auditiva En Fusagas Qué parámetros Y qué correctivos Se van a tomar Con los señores Del perifoneo Ambulatorio Ese llamado Se lo hacemos también Al secretario De gobierno Nicolás García Nicolás Otero Perdón Me acordé del señor Del volteo de tierras Donde está La situación Es que el señor Nicolás Otero Por favor No le ponga remedio Con el señor De la CAR Y el señor De medio ambiente A ver cómo se va a Erradicar el perifoneo Ambulatorio Estacionario Mire señor Señor secretario De gobierno Bajando para la plaza De mercado Por la calle Séptima Eso es un mercado De bafles Por todos lados Donde la contaminación Auditiva Donde todos los abusos De invasión de andenes Le hacemos llamado Al señor Colorado Para que se baje Toda la calle Séptima Y mire los andenes Como están Embedidos con mercancías Y diagonal A ara de la plaza Si por la calle Séptima Allí sacaron Un poco de vitrinas Un local Montaron un local Sobre el andén Señor Todos en el suelo Todos en la cama Señor Colorado Y si le respaldamos A la secretaría De gobierno Al señor De espacio público En que se cumpla La norma Y la ley Y sé que aquí Vamos por buen camino Con el secretario De gobierno Nicolás Otero De acá Nosotros lo estamos Apoyando Y lo vamos a apoyar Siempre fue difícil Comunicarme con él Para que nos dieran Una entrevista Pero vendrá otro día Vamos a decirlo Traemos y lo sentamos Aquí más bien Que venga Posiblemente Muy posiblemente Muy posiblemente El señor Luis Antonio Si fuente va a estar Mañana acá En los estudios De emisora De De la Cundinamarca Music Online O Cundinamarca Noticias Entonces me estaba Acordando de la tradicional Me estaba acordando De la tradicional De nuestros gran amigos Amigos muy queridos Allí en la tradicional Y son noticieros De gran audiencia También A Hernandito Ramírez Un cordial saludo Es una de las emisoras Que más audiencia tiene En Fusagasuga En AM Si Inclusive en FM Es el noticiero De emisora Una boca Porque lo escuchan En todos los rincones En las veredas Porque es que la gente Hoy no maneja tanto La gente está acostumbrada A la AM todavía ¿Cierto? Y la verdad El noticiero Tiene una gran audiencia Pues en ciertos sectores Rurales Tiene gran audiencia ¿No? Porque es que Las emisoras de FM Se volvieron un problema Escandaloso Usted escucha un noticiero Un noticiero en FM Y primero es el sonzonete De la música No es noticias O es un O es un Magazine musical Entonces no definen Al fin Que Que están haciendo Los señores de la FM Con el ruido De la música Y con las noticias O es noticiero O es Magazine O es un musical Claro O si no inventes En un Un magazine De variedades Variedades Música Noticias Y variedades Y se escucha bonito Queremos hacerle llegar Un saludo a Hernán Cubillos Quien estaba delicado De salud Hernán Cubillos De Tocanoticias Quien estuvo Delicado de salud Y la verdad Pues ya lo hemos visto Por ahí Les deseamos Pues que pronto Se integre nuevamente A Tocanoticias Porque hemos escuchado En muchos vehículos De transporte público Nuevamente a Toca Estéreo Y a nosotros nos alegra Porque yo pertenecí A esa familia De Toca Estéreo Hace mucho tiempo Y guardo gratos Recuerdos de la emisora Y ojalá pues Que Hernán Cubillos Vuelva allí al noticiero Lo hemos visto Que ha logrado Mucha audiencia En ciertos sectores De pues El noticiero Tocanoticias también Lo mismo que emisora En una época Le damos un cordial saludo Alfonso Lugo Con Radio 1 Noticias También a quien más saludamos A Omar Gamboa Que ellos Se dedicaron a la politiquería Pero es que el único medio Ahorita Que da ingresos De la politiquería ¿Sí? Ya entrevistan Allá hasta el diablo Porque realmente Pues hay ingresos Pero nosotros acá Si estamos frenados En entrevistar Allí llegó el señor Samper Con el hijo A ver cómo Cómo arrastran votos Cuando nosotros Lo que el hijo Ha sido un puestero Fue director De la agencia nacional De tierra El señor Miguel Samper Strauss Hijo del expresidente Samper Vinieron Hicieron una reunión De club Zacatán Y allí metieron Un montonón de gente Y de almuerzo Le dieron un jugo Y una galleta Según lo que dijo Un periodista acá Que estuvo allá ¿Sí? Metieron la gente allá Metida aquí No podemos nosotros Patrocinar los hijos De los expresidentes Porque nunca los vamos A volver a ver Esa élite De ellos es diferente La de los cocteles La de los grandes gourmet Los grandes ¿Cómo llaman? Grandes Sitios de atención No es de estos De estrato uno y dos De ellos están muy arriba Y darle el voto Al señor Miguel Strauss El de los hijos De los presidentes Eso es para no volverlos a ver Únicamente El que patrocina Acá Que la traída del señor Es el que pronto se beneficia Lo mismo que está haciendo Con Wilson Los únicos que mueven Los clanes familiares acá Al parecer Son unos puesteros Que están moviendo Los votos Para conservar La teta De los políticos Entonces si hacemos Un llamado Para que la gente Abra mucho los ojos Y no apoyemos Los puesteros Que vienen A utilizar A la gente Para que vote Cuando ellos Estuvieron llenos Durante la pandemia Y mucha gente Pasando Hombre Y hoy los quieren Utilizar electoralmente Claro hombre Oiga Que lástima El fin de semana Ha pasado Hubo una reunión Ahí en el club Sacatán Con el señor Candidato Del partido liberal Lugarmano Rico Gutiérrez Hombre Él es una persona Muy bien Intencionada Agustín Pero desafortunadamente Yo mirando las cosas Como las he mirado No creo que le canse Para llegar Y lástima Porque es un Fusa Gasugueño De corazón Un Fusa Gasugueño Por adopción Porque no es nacido Aquí en Fusa Pero como aquí Tenemos un letro Que decía Sea feliz Haga ese Fusa Gasugueño Pero lástima Hombre No Yo creo que Guermando No saca En todo el país Ni los votos Que necesitan Para ser concejal De Fusa Porque para eso Se necesita Haber sido Un tipo Social Que actividad Social Ha tenido El señor Rico Guermando Rico Gutiérrez En Guermando Rico Gutiérrez Y que ha tenido Que acción Social A través De su vida Ha tenido El señor Guermando Rico Para que hoy Tenga el beneficio De la gente Del voto Porque para esto Hay que hacer Un trabajo Social De muchos años No es normal Salir a decir Yo soy honrado Yo soy transparente Yo voy a trabajar Por justas pura paga Ahí no va a haber Absolutamente nada Pero igualmente La gente Es libre De elegir Y ser elegido Entonces Esperamos Que la gente Lo apoye Pero igualmente No le veo pelo Para moño A uno le da tristeza Eso Ahora una señora También aquí Una señora Mireya Mireya Ramírez De Puzagasugá Pero yo no veo No veo por donde No han ganado No han ganado Los espacios Yo a la señora Mireya Con todo respeto La masco Pero nunca la he pasado Porque es que realmente Para uno ganar La voluntad popular Tiene que haber sido Humilde Servicial Estar con la comunidad Yo le dije al señor Oturo una vez Hombre Dejen tanta arrogancia Que eso no queda nada Bájenle Bájenle Porque la arrogancia Llevas a que la gente No los quiera Si La señora Mireya Es abogada Si De Puzagasugá Y no sé De donde pensarán Sacar votos Para el congreso Pero ojalá Les vaya bien Pero no le va a ir bien A Cundinamarca Porque aquí Se necesita Que la gente Vote por esos Que han estado Dándole la mano Durante el tiempo De la pandemia Durante la pospandemia Y ahorita No Es que ahorita Aparecieron todos Fue aquí a dárselas De redentores Y salvadores Si No ve el señor Petro picándolas De salvador De los Cuando ellos mismos Al parecer Son los causantes De las desgracias Del país Con sus bloqueos Con el grupo De primera línea Que ha sido comprobado Al parecer De que son una manada Delincuentes Hace seis minutos Salió Por las redes sociales Y dijo que felicitaba A las mujeres Que habían logrado Que la corte Les aprobara La despenalización Del aborto Imagínese usted La contradicción De la izquierda Y hay que mirar La señora Esa López De Bogotá Donde uno ve Cómo ellos Se contradicen Cuando la izquierda Es la que más Sale a apelar Por el derecho A la vida Que la vida De los líderes sociales Que la vida De los sindicalistas Que la vida De los trabajadores Y aprueban Para que sean felices Y están aplaudiendo Que vaya y se asesine Un inocente Es que aquí Antes de hacerla sonar Hay que planificar ¿Sí? Aquí las mujeres Deben es entender Que el hombre El muchacho Se debe entender Yo creo que Muchos muchachos Se cuidan pronto Hasta que embarazan Una muchacha Pero es que la muchacha Debe saber Que si realmente Quiere ahí La cuestión Que eso es algo Muy íntimo Muy personal Muy respetable Es que primero El gobierno Debería haber hecho Grandes campañas De planificación Obligando a planificar Porque es que Desde los colegios Empiecen a tener Hay suministro De cuestión De vainas Para planificar En un botiquín O en alguna cosa Tener el proyecto Pero es que aquí Primero se aprueba El crimen Porque es que El aborto Es un crimen Eso va en contra De las leyes De Dios En contra del derecho A la vida Toda Que en un momento Determinado Que llegue al aborto Según el aborto Porque también Hay abortos Por violación Y hay abortos Por malformación Del feto Eso es muy aparte Pero quien realmente Le gusta ya La ñaca ñaca Pues mire Primero planifiquen Primero planifiquen Y después no anden Miren Yo vi hace poco Un video Donde una ciudadana Llevaba a un niño Como de dos años Maltratándolo En Barranquilla En la calle Para que se ponen A tener hijos Para maltratarlos Planifiquen Para eso hay medios De planificación Pero aquí se hicieron Las cosas al revés Aquí primero Se autoriza el crimen Y después De entrar al Congreso A legislar de pronto Que para que se planifique Es que Yo no sé Por qué están utilizando Los niños Ahora aquí en Colombia Ahora A veces Esto no hay En la panadería De la cesta Con Con la avenida Las Palmas Hombre Yo he visto Señoras que llegan Y mandan Los niños Menores de edad Señor Me regaló Una monedita Me compro Hombre Los niños No deben estar Haciendo eso ¿Dónde está Planificación La institución De bienestar familiar En Fusagasugá Un poco de puesteros Aquí debería haber Una brigada Diaria De la oficina De infancia De adolescencia Y los señores De bienestar familiar Y la oficina De integración social Y de familia Del municipio De Fusagasugá Haciendo esa labor Donde vayan Y pregunten Bueno Ese niño De los acustes Lo que dice usted Hay un problema De maltrato infantil Y no pasa Absolutamente En Fusagasugá ¿A qué? Porque es que aquí Necesitamos que el alcalde Se baje el carro Y haga como hizo Cuando pidió los votos Vaya a las cafeterías Y recorra las calles A pie Porque desafortunadamente No vivía en Fusagasugá Él estudiaba Y venía a pernotar Los fines de semana acá Pero eso no da pie Para que él No tengan responsabilidad Frente a los hechos Del maltrato infantil Pidiendo limona Y un poco de viciosos También llevándolo en coches Pidiendo limona ¿Qué clase de vida Le están dando a estos bebés? Por eso es que Aquí se debería haber hecho Una campaña De los colegios Donde dicen que hay Menores de edad Y yo no sé qué Embarazadas Sí, pero es que Las niñas ya saben A qué se exponen Si se ponen A tal y tal situación A ñaca ñaca Entonces deberían Las niñas también Como saben qué es hacer El ñaca ñaca Deberían saber Que también pueden planificar Y también Debería haber Que es responsabilidad Del joven En que sabe Que si el ñaca ñaca Que va a tener consecuencias ¿Sí? Traer hijos al mundo A sufrir Traer hijos al mundo No Pero el remedio No es el aborto Porque es una maldición ¿Sí? Quien aborta En el mundo Es una maldición Porque está matando Una persona inocente De toda la militaridad Y la ignorancia De las personas ¿Sí? Aquí debería haber Una campaña masiva De planificación ¿Sí? Coger a los colegios Las niñas De ñaca ñaca Porque Entonces allá Planifique Tanto el hombre Como la mujer Hoy dan educación Sexual en los colegios ¿Por qué motivo En un momento determinado También así mismo Habrán grandes Campañas de planificación ¿Sí? Ya que ahí les gusta A ñaca ñaca Pues también gusten La planificación Entonces vemos Nosotros que El acto Y responsabilidad De quienes están allí Tanto menores Como no menores ¿Sí? Porque usted ve Personas ya viejas Maduras Donde llegan Y tienen un bebé Y empiezan a maltratarlo Por eso es que hay prisión Yo vi hace poco Una noticia Donde una pareja Imagina un niño De dos años Le habían roto el cráneo Entonces que es una maldición Mire hoy El mundo está sumido En la maldición De la muerte De la arbitrariedad Del crimen Y así todavía preguntan Que por qué Dios Nos tiene abandonados Que por qué me pasa Que qué habré hecho yo Para que me pase Tal y tal cosa Colombia está sumida Aparte de la corrupción Y la criminalidad En ese problema El aborto Pero mire Que lo que usted dice Es cierto Agustín Hay algunas personas Que van allá A manifestaciones Y van allá Porque les pagan Vea que Esta mañana Comentaba en el programa Del doctor Este Que fue ministro De Uribe El doctor Hoyos ¿Cómo es que se llama? Fernando Londoño Hoyos Alguien comentaba Que había llegado Allá donde estaban Estas mujeres Ayer protestando Y les habían publicado Un video Donde se mostraba El trauma Y los problemas De las mujeres Que acudían al aborto Y comentaba Esta persona Que muchas De esas mujeres Que han estado ahí Habían terminado Llorando Y le habían dicho Al señor Que pena Nosotros no sabíamos Que esto era así De terrible Digo Es que a nosotros Nos mandaron aquí Nos pagaron Para que vinieramos Acá A hacer esta protesta Hombre Es que Dios mío No tiene primero Que mirar las cosas No Agustín Si de todas maneras Yo recalco acá Como una omisión personal Como mi derecho A opinar Es que El aborto Es una maldición Y cada día Más maldiciones Le caen al país Porque es que Nosotros tenemos Un país sumido En el crimen Hoy aquí A la gente Le importa la vida A un carajo De los demás ¿Cómo será Que se señalan Contra los animalitos Los perritos Los maltratan No hay un tipo No hay un tipo Que capaz Que ha entrego Cogido Machete Unos animales No La fiscalía Debe empezar A actuar Sobre esto Si Y también Sobre el problema De esperar A ver los señores Que lleguen Al conceso Que van a hacer Frente a los abortos Porque igualmente Y el tipo Tranquila y dulcemente Para desquitarse Del problema Que tiene Con los papás Del muchacho Agarró la perrita Patadas ¿Por eso? ¿Y la mató? ¿Qué? No Pero le pegó La maltrató Pero ya le pusieron La denuncia al tipo ¿Ya le pusieron Denuncia al tipo Por matrato animal? Claro Pero es que yo me pregunto Agustín ¿Qué pasa con esa La policía ambiental? Aquí no hay nada Aquí no hay policía Aquí no hay sino policía Para estar en emburguer Desgraciadamente Que no hay El señor Daza La policía Allá junto al terminal Se fue el peor regalo Que hizo el señor Daza Lo peor que ha pasado Por FUSA Entonces hoy El puestero de la gobernación Entonces vemos nosotros Que no es que tengamos Manversación con el señor Daza Pero es que Realmente Hoy el señor Por ejemplo Se volvió un puestero No se lo olvidará En FUSA Mañana vienen Y buscan los votos Si quieren que la gente vote Por ellos Entonces no Aquí no hay nada Mire la administración de FUSA Tiene una cantidad Funcionaria incompetente La policía Debe tener una cuestión De animales Defensores de animales En la policía De pronto hay que ensayar A ver si llegan algún día Llamar a ver si llegan Y lo mismo Como no se protege La vida de los ciudadanos Mucho menos Se va a proteger La vida de los animales Tan indefensos Que son los animalitos Que hay que apoyarlos ¿Sí? Imagínense que ayer Hicieron una denuncia En las redes sociales Un señor que venía aquí Por la vía Silvania A Bogotá Se la atravesó un perro Y tranquila y dulcemente Le echó la buceta Por encima Y dejó el perrito herido Y no fue capaz De parar Aún Que los Con los pasajeros Le dijeron Señor Por favor Pare Y la respuesta Pero el perro Me atravesó Yo que puedo hacer Además que el tipo Venía hablando Por celular Y manejando Por eso Y ya denunciaron Eso también Claro Salió Por las redes sociales Sí pero lo denunciaron Penalmente Es que eso no es nomás En las redes sociales Las redes sociales No son fiscales Ni jueces Entonces ahí tienen que poner La denuncia De carácter penal Ya la pusieron Y a la empresa Ya le oficiaron ¿De qué empresa Era el señor? De la empresa Contrafusa Le tomaron una foto A la cara del señor Bueno Mándeme eso al audio A mi whatsapp Para mandárselo Al gerente de Contrafusa Porque él es muy delicado En eso Es muy estricto Con sus conductores Para que él conozca Igualmente Hay perritos Que se atraviesan Que uno no los alcanza a ver Porque ellos salen Enfletados A toda carrera Entonces debes tener La gente Que maneja mucho más cuidado Aquí en el centro Hemos visto casi siempre Atropellar a los perros Para cierre El noticiero ¿Qué tiene que decir? Salguero Bueno Agustín Le traigo acá Esta captura Y recuperación De una moto Hurtada En el municipio De Tenjo La intervención Fue encabezada Por la administración Municipal de Tenjo A través de la Secretaría De Gobierno Y Convidencia Ciudadana Las autoridades Sostuvieron Que el positivo Se dio Mediante Operativo De solicitud De antecedentes A personas Y vehículos En el casco urbano Del municipio De Tenjo Vemos como la policía En otros En otros municipios Si está haciendo Gran labor Ya había hablado de eso Y también tenemos Acá Esta otra noticia En el cual Se encuentra Una narco camioneta La cual Transportaba 20 kilos De marihuana En su mapas O sea Básicamente Este pedido Se llevaba Para el municipio En su pata Para poder Distribuir De así mismo A veredas Y Pueblos Que se encontraran A su alrededor Si es que aquí También hace falta Que la Sijín Y el CTI Hubiera hecho Inteligencia En los terminales A la entrada De los pasajeros De diferentes Destinos Por ejemplo Quienes llegan Con grandes Papas Que llegan Con plátano Que llegan Con guacales De plátano De fruta Eso a revisar No, no, no Lo que pasa Es que era una camioneta No, estoy recalcando Que debería existir Una vigilancia Por parte De muchos En los terminales Porque no se sabe Hasta qué punto Los terminales Se pueden estar Utilizando también Para esta actividad Igualmente Pero si no son capaces De vigilar De la calle Tercera La carrera Hasta con que hay Quinta En Fusacodá Que no han convertido En un cartucho Entonces mucho menos Van a vigilar La entrada y salida De pasajeros En un terminal Así Entonces estamos Esperando correctivos Pronto de la misión Bueno, en el día de hoy He sido Cundinamarca Feliz día Don Salguero A todo nuestro Quiero saludar A Guillermo Benedetti Quien se conectó Benedetti Quien fue quien Uno de los que Con Oscar Jara Fueron los que Auxiliaron Mucha gente Durante el tiempo De la Benedetti Estuvo muy pendiente De repartir mercados A la gente más pobre De Fusacodá Los llamaba Iba Inclusive sacando Yo creo que hasta El propio bolsillo Para financiar Muchas veces Esta entrega De estos mercados Lo mismo Oscar Jara Lo mismo La oficina De fondos Solería Y el banco Alimentos De la administración En cabeza De Adriana Pavón Entonces Un cordial saludo Un buen día Don Salguero Y buen día Don Wilson Bueno, muchísimas gracias Muy amable Un saludo especial Para don Ángel René Que volvió a aparecer Por ahí Don Ángel René Un cordial saludo Si señor Un cordialísimo saludo Hombre Le deseamos Felicidad Y que esté Siempre muy bien Que le vaya siempre bien Bueno, muchísimas gracias Por seguir acá Y los esperamos mañana En nuestro noticiero A la misma hora De siempre De siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video